De Terrorismos a Terrorismos, 27, El Infierno Nuclear, Complots, Praxis Preferente de Poder, Conspiraciones del Capital Poder, Ejercicio Imperialista, 05, En Honor a la Verdad, El Compromiso Filosófico, Parte 08. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Monagallano. Máxime que tras el 11S las Naciones Unidas se vienen comportando como meras comparsas de los designios imperiales, salvo por la actuación digna de un puñado de países ocasionalmente invitados al prepotente Consejo, los que, encabezados por el canciller mexicano Adolfo Aguilar Sincer, actuando prácticamente a título personal y o actuando acorde con la tradición diplomática mexicana, destruida por los regímenes neoliberales, lideraron la oposición al propósito de invadir Irak, presentándose supuestos indemostrables ante un órgano de tal calidad, procediendo con corrección, acorde con el deber ser de sus principios, por lo que los diplomáticos invitados al Consejo pudieron evitar que la ONU aprobase una inversión ilegítima, cuando menos, aunque no pudiese evitar que se efectuara. Ejemplar actuación en el Consejo, así debiera actuar de manera permanente, consiguiendo prevalezca la expresión del conjunto de las naciones, no del imperio. La solución es sencilla, se puede plantar así. El privilegio del veto debe ser abrogado, la Asamblea General debe ser la instancia más elevada y el Secretario General debe ser el funcionario más independiente. Todas las posiciones que asuma y todas sus acciones deben contar con la aprobación de la Asamblea General con el fin de promover la justicia y eliminar las discriminaciones. Teóricamente sencilla, pero el dominio del capitalismo imperialista es esa razón que impide las soluciones a los grandes problemas que se intenten por contravenir su hegemonía. Oídos sordos por parte de los parásitos empleados en las Naciones Unidas, y el dominio de los poderosos los tiene secuestrados. Termina Ahmadinejad proponiendo que para resolver los problemas que los occidentales le significan a su país en el marco de la ONU, se organice un debate anual. Nos declaramos dispuestos a emprender un debate libre y serio con los responsables estadounidenses. Presentamos en este recinto, con toda transparencia, nuestros puntos de vista sobre los diferentes problemas mundiales. Dos años antes, Ahmadinejad, en ese mismo recinto, había reiterado la propuesta de entablar un diálogo con el presidente Bush para concertar acuerdos. Pero como el junior no estaba para la paz, sino para la guerra, pues no. Y el secretario y demás empleados, cuya función debiera ser la de procurar la paz, hacen para tal propuesta, ¿hacen para que tal propuesta se lleve a cabo? No, ellos operan ya en una lógica de sumisión absoluta al imperio. No se asoren de las futuras guerras. A nivel de las instancias internacionales rectoras, como la ONU, el discurso del presidente iraní, Muhammad Ahmadinejad, es el único que se ha atrevido a cuestionar la verosimilitud de la engañifa que representa el 1109. Por lo tanto, Ahmadinejad es repudiado en la Asamblea General de las Naciones Unidas. A la delicada burocracia parasitaria de la ONU le causa estupor que alguien se atreva a cuestionar la verdad oficial. Ah, pero no hay repudio al imperio por haber invadido y destruido Irak, cometiendo un genocidio y el nocidio en contra del pueblo y la cultura iraquí, habiendo sostenido el falso pretexto de las armas de destrucción masiva que poseía ese otro engendro de terror que fue otro empleado del imperio. Como tampoco hay condena alguna en contra de Israel por la masacre de palestinos con la operación Plomo Fundido. Los burócratas de la ONU, heridos en su integridad diplomática, abandonan el recinto y de inmediato los medios de desinformación transnacionales se dan a la tarea de tergiversar el discurso y o prestarle importancia. Los medios atlantistas de difusión se esforzaron por hacer creer que el presidente iraní insultó a las víctimas del 11 de septiembre en la misma Nueva York, afirmando que los estadounidenses no son víctimas sino culpables. Basta con consultar el texto de su discurso para comprobar la manipulación. La versión oficial es incuestionable. Ese es el punto. La versión oficial se impone como lo verdadero aceptado en las instancias diplomáticas que controlan el mundo. Efecto del sofismo cínico patentado en el discurso oficial imperialista. Como el 1109 resulta emblemático y clave para entender la ofensiva imperialista, aplicando los protocolos sionistas, estos irreales y comprobables, empeñados en destruir a los países musulmanes contrarios al imperio y a Israel. Irán, Irak, Siria, Libia. La ofensiva contra la defensa iraní es muy intensa. Así se entiende que un tal Ben Rhodes, encargado de las comunicaciones estratégicas de la seguridad nacional de los Estados Unidos, casualmente la persona que se encargó de redactar el informe de la comisión presidencial, Kenan Hamilton, sobre el 1109. La versión oficial que afirma la teoría del complot islamita con los 19 suicidas fanáticos, que importa 6 o 7 de ellos estuvieran vivos después del fatídico día 11, y de su autoría intelectual por el malévolo de Osama Bin Laden, operando desde Afganistán. Pues este Ben Rhodes, en misión de desprestigiar al presidente iraní, ya lo dicho en la asamblea, organiza una entrevista en la BBC, en lengua persa, en la que da voz a un disidente iraní que incita a Obama a que refute lo supuestamente dicho por Ahmadinejad, a lo que muy solicitó se prestó el rehén de la Casa Blanca, del lo visionista, y vénganos tu ayuda para mi reelección. Resultando que la tergiversación del discurso de Ahmadinejad se realiza para reforzar la gran mentira. A decir de Thierry Mason, la entrevista constituye una clara advertencia destinada a Teherán. No se les ocurra sembrar la duda en la población estadounidense porque haremos lo mismo con ustedes. Se basa en la idea de que los iraníes rechazarán una política que les está costando caro sin recibir por el momento nada a cambio. Anuncia una nueva operación de desestabilización en ocasión de las reformas económicas. Para evitar la asfixia, Irán, sometido a un embargo por parte de la ONU y a varios embargos unilaterales, se ve obligado a renunciar a sus precios subvencionados y a liberalizar su mercado interno. Esa brusca adaptación no dejará de provocar descontento. Washington tiene intenciones de unir a los descontentos alrededor de Mir Hussein Moussabi para utilizarles en contra del gobierno. No deja de ser una vergüenza que en la ONU se aprueben sanciones económicas que afectan al pueblo iraní para satisfacer la estrategia imperialista de minar la resistencia. Al igual que desde hace 50 años lo vienen haciendo en contra de la revolución cubana. Y por supuesto que la BBC de Londres tiene una cuenta pendiente con el asunto 1109. Cuestionar el 1109 es tocar un tabú del sistema imperialista. El que el presidente de Irán se haya atrevido a hacerlo debe entenderse como legítima defensa, calando hondo en el teatro de la política internacional que diseña el imperio con los multimediacionistas. Que alguien se atreviera a descubrirles el truco de su juego. ¿Cómo es eso de que los conspiradores actuaron a favor de los intereses de un grupo transnacional en detrimento de los intereses estadounidenses, considerados únicamente como carne de cañón destinada a morir en los campos de batalla del Medio Oriente ampliado? Eso equivale a descubrir los hilos que conducen a los titiriteros del 1109. El seguimiento de la misma ruta cuyo propósito consiste en satanizar al gobierno iraní. La Casa Blanca y su comediante nos vienen ahora con el cuento de un supuesto complot iraní para asesinar en Washington al embajador de los jeques del petróleo árabe, incluyendo en el complot a los narcoterroristas e insurgentes Zetas. Puesto que el propósito que el establishment norteamericano tiene al anunciar estos actos de espanto es hacernos creer que los Zetas tienen nexos con Al-Qaeda. El terrorismo internacional amenaza a la primer democracia del mundo. No es el capitalismo imperialista que comete atrocidades en medio mundo cuidándose del efecto Boomerang, lo que sí será el caso de la vendetta islámica. Ni que las dificultades en Norteamérica provengan del capitalismo de los bánsters, concentrando la riqueza en el 1% de la población, despertando así la indignación de la mayoría que se deciden a tomar las clases. Acto, ese sí, eminentemente democrático. Según el discurso estúpido de la derecha norteamericana, quien amenaza su democracia son los Zetas, en presunta alianza con los de Al-Qaeda, y el millonario Forbes del Chapo Guzmán, que se ha apoderado de Chicago. Por absurdo que sea, el imperialismo rampante made in use tiene que recurrir a estos disparates para negar la realidad, y de manera enrevesada justificar su ofensiva en procura de atacar Irán y de incrementar su intromisión en México. Lo peligroso del caso radica en que los actos terroristas hasta ahora simulados pueden hacerse realidad, para entonces, en sí, Merced ha hecho provocado justificar de nueva cuenta otra intervención o guerra neocolonial. Hoja de ruta del mapa de intervenciones ya diseñado desde antes del 1109. No está de más recordar que el único asesinato diplomático acontecido en Washington en los últimos tiempos ha sido el de Orlando Letelier, quien fue asesinado por agentes de la DINA y de la CIA, incluyendo a criminales anticastristas. Esto es, trátese de un acto terrorista perpetrado por los de la extrema derecha que operan en Estados Unidos, a los que no se les considera un peligro para la democracia, sino que se les indulta. De manera semejante ocurre con el desquiciado noruego que, habiendo asesinado a más de 100 personas, en un doble acto de terror y matando a sangre fría. Pero como el sujeto resultó de filación nazi sionista, por incilibre que le parezca, pues no califica para convertirlo en un monstruo a la Osama Bin Laden, simple y sencillamente porque los terroristas de extrema derecha son compatibles con el sistema, sus socios. Al-Qaeda in, Al-Qaeda out. Al-Qaeda in son los freedom fighters. Al-Qaeda out es un ejército de fantasmas cometiendo acciones terroristas que más parecen perpetradas por encargo de la CIA. La teorización filosófica sobre el poder, con los exquisitos filosóficos franceses, Michael Foucault y Gilles Deleuze, como tal suele ser sofisticada, propia de la culminación de una tradición selecta de pensadores franceses que desde la ilustración decantan el discurso de la teoría política, la que como tal es un preciado producto intelectual de excelencia doctoral universitaria, alcanzando su clímax en las décadas de los 60s, 70s y 80s. Clímax es seguido por una decaída, tal y como queda comprobado, con el apagón teórico y los remedios epigonales de la actualidad intelectual francesa. Hacia 1957, John Paul Sartre escribía en el prólogo a Crítica de la razón dialéctica, Cuestiones de método, que Francia era un país de cultura marxista. Ahora con Sarkozy parece de cultura de historieta a lo Walt Disney. Claro que Marx consideró que a la realidad en que existimos, más que interpretarla, hay que transformarla. En el fracaso va nuestra penitencia. No se ha podido parar al monstruo antes de la afectación ambiental a resultas de la desmovilización política revolucionaria. En el caso de la Francia actual, en la que tal actividad intelectual no concitó un ejercicio emancipatorio, sino que el poder molar capitalista termina por imponerse con su praxis instrumental, concreta y contundente. Una Francia integrada en la política de acción imperialista de la OTAN, dejando atrás el nacionalismo gaugista, lo que en la localía no significa otra cosa sino estar gobernada por la vil derecha neoliberal, y por tanto comprometida, como los demás países de la Europa Mediterránea, a las consecuencias de la vorágine capitalista que concentra la riqueza en unos cuantos a la par en que socializa las deudas, para cuando está más que descifrado el juego de poder que representa la política económica neoliberal. El problema radica en no poder detenerlo. La ruta para el análisis crítico del poder conviene iniciarla en la historia por medio de los estudios históricos sociológicos, del pasado hacia el presente, empleando la diacronis, diacronsincrónica, comprendiendo al Estado, en cuanto a entidad social que representa en conglomerado de instituciones que constituyen la estructuración social imperante, en la que acontecen, acorde con la dominación de clase, tal y como se ejerce en la sociedad capitalista, las relaciones de dominio. Prevaleciendo en primera instancia este análisis histórico-sociológico para después llegar a la reflexión filosófica. En este sentido, en primera instancia resulta pertinente el análisis y la confrontación del poderoso, siguiendo las directrices marxistas y anarquistas, la identificación franca y directa del enemigo. De otra manera, la autorización del poder en ámbitos y sectores marginales u abstractos se pierde en el mero discurso. El análisis preponderante del poder consiste en el estudio, que implica forzosamente la denuncia de la praxis del capital-poder, como tal central, vertical, imperialista, comprendiendo desde la represión a los obreros y el asesinato de los sindicalistas combativos, hasta los injerencistas quehaceres del pentágono OTAN y sus ejercicios bélicos, pasando por el empleo del terror de manera subrepticia para conseguir fines aviesos. Dado que el motor del capitalismo imperialista está configurado por el capital monopolista de índole industrial financiero, el análisis del poder debe dar cuenta de la composición de las élites capitalistas y de sus prácticas, cual agentes hegemónicos preponderantes, ejerciendo el dominio sobre las sociedades, dominio capitalista, propietario monetario, el dominio de los amos del tiempo y magnates de la gran industria, poder capitalista causante del estado del mundo, de las calamidades presentes y en proyección peligrosa a futuro, causante de la pobreza y de las atrocidades que afectan tanto a la naturaleza como a la gran mayoría de habitantes del planeta, poder de afectación de la condición existenciaria cotidiana y del nivel de vida de las poblaciones, implicando asimismo la indispensable indagación del ejercicio soterráneo propio de la praxis capitalista que tiende a ocultarse en la sociedad anónima de la gran propiedad privada.